No, 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 no dejen de ver el video, van a ver un chinga paisaje, van a ver El puro puerto me hace falta, pero nada no puede Chavalones, pues yo sé que no es cosa del otro mundo esto que les voy a decir ¿Qué llevas ahí viejo? Ehh ¿Ahorita? Ehh Tres burros Una chorreada de frenos aquí a la verga Los matamos de volada Guachín chavalos, ahí se partió la madre un amigo Y ahí dejó la troca, la verga, ya no la sacó Ya que ya está llenando el rancho, ya está llenando el fondo Pues tienen que invitar a un poco de amigos para acá Un día esto va a hacer como una tipo ruta en motos de 2 llantas y de 4 Va a hacer una ruta así de que arrancamos de nada, de perdida Tío Si 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 que me diera miedo las alturas fueron, a ver si faltaba no, no puede si vamos no varias fueras cierra de jilipón andamos al jilipón andamos al jilipón y estamos caciendo 55 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya es bien tarde, perdimos tiempo ahí, está valiendo madre Y no está tan gruesa la meta, pero perdimos tiempo ahí Está valiendo roña Aquí vamos ya, bajando el rango Una chorrea de frenos aquí a la verga Nos matamos de volada Está bonito ver el programa Es hermosa La jefa es una capucha charriga, a ver cuándo se la compramos Para que no se entierren Otra vuelta que venga, nos la compramos una capucha charriga Es una girada bélica Venga, yo guardé una chorrea de frenos y metlo acá, la verdad La verdad y la verdad Un amigo y ahí dejó la troca, la verga ya no la sacó. Ah wey, pobre vato, salió la troca allí. Siempre la sacó vieja, pero... En la caja hay mucho y no nos van a alcanzar. Ya que se están llegando al rancho. Ya se me ponen. ¿Soy un músico loca? ¿Dónde será? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo viene? ¿Qué sin ganas? Sácalo. Estoy con menos las abritas porque me la caje mucho y no hay palo. Ojalá no miren el video porque además me lo hago más sin ganas. Ya que te lo vea. Ya llegamos a la caja. Ya dejamos el rancho al fondo. Vamos a chingarlas ahorita y vamos a acabar de llegar. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Me estás haciendo cambios? No, ya estás haciendo cambios. No, ya estás haciendo cambios. No, ya estás haciendo cambios. La caja no me gusta porque está muy salada. Y la coco. Allá va el rancho. Miren. Ahí vivimos en Charrique. ¿Sabe quién es? Es el de la moto, el que venía adelante. Ah, sí. Tenía un amigo de hoy en una moto adelante. Es el que lleva música. Ah, que yo. Sí. Ese amigo es. Están chingando. La coca. La coca. La cerveja hace daño más, güey. No, güey. ¿Qué hará más daño? ¿La cerveja o la coca? ¿Qué es lo tanto esto? La cerveja. No, güey. La coca. La cerveja. Porque tiene azúcar. Si tiene azúcar, la cerveja no quitan tu daño. Mucho deja ver yo a la vez. ¿De verdad? En esta no hay nada más perro que esto que estoy haciendo ahorita. Teniéndome una cabrita. La dejándome el rancho. No hay nada más. No hay nada más chingón que esto, güey. No hay nada más chingón que esto, güey. No hay nada más chingón que esto, güey. Porque esta gente está machicona. No hay nada más chingón que esto, güey. Qué chulada. Apenas estamos comiendo al medio y habéis hecho arrequea. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué horas? A ver tu teléfono, ¿qué hora es? No Son las 4.15, después estamos comiendo en medio día, estamos comiendo frijería Es un pinza de aeronáceo de la verga Va a llamar wey Es un tierrero Te da los ojos bien llorados ahorita ¿Só mucha gente? No ¿Al 100? ¿No vienes machucado? Yo tampoco ¿Estás al aire wey? ¿Estás allá al aire? Mira Esta es una aeronáceo wey Verísimo Que belleza Que chulada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a tener que invitar a unos pocos de amigos para acá un día de estos hacer una como una tipo ruta en moto de 2 y 4 Hacer una ruta así de ya que arranca en el lado de nuestra vida ¿Qué tal? Si le hagan videos las que son bien culo los vergas me animan a salir a la cámara Si se animaron de repente y les grabaron un villallón perro es como una tipo ruta Estaría bien un perro Ahí por el río también saldría un villallón A ver que yo lo comienzo los weyes ¿Tiene frío wey? ¿Tiene frío? Al parejera como que está estumbrando ¿Ey? ¿Esta viene al lado de la vida? ¡Ey! ¡Ey! ¡Chicharríque! Bueno chicos aquí finalizamos este video que no han visto la primera parte ahí se los juegan a los que hice este video y no se los juegan porque son diferentes a los que normalmente grabamos ahí vamos los patrones de mi compa Charríque yo creo que nunca se han puesto zapatos para trabajo así wey nunca ahora me siento bien chingón por por dar como ese como podrás decir ese apoyo a Charríque pues de que nos hagan barro que aquí en México la cura en los videos pues no es sólo la base mía pues también gracias a mi compañero que nos mandó el apoyo como les digo no es si falta la neta pero con el apoyo con el apoyo es más que suficiente yo con eso me siento muy agradecido y pues aquí les finalizo este video con mi rancho de fondo ya se ve ya se ve mi rancho ya vamos a acabar de llegar ojalá les haya gustado chabrones la neta muchas gracias espero lo disfruten saluditos y bendiciones para todos ánimos gracias